A mí no me mencione gente aquí que no tiene que ver nada con nada Me va a dar el de peluñe Me va a dar el de peluñe ahora Sin a su madre, coño Que no tiene nada que ver en esta vaina Que llegó a hablar, coño Me va a dar el maldita vaina del diablo a mí Su maldita madre para el alfa Y haga lo que ustedes quieran Líder, ¿por qué usted se convirtió en un gatico con Ali? ¿Le vamos a dar pauta? No pauta No, no sé, tú quieres buscar algo ¿Cómo un gatico? Yo estaba en un sitio que me llamó Moluco cuando le hice el favor Y yo andaba en la calle sin prenda ¿Sabes cómo va a salir yo en su dado? Eso no era, además no era algo Pero yo le gané el round Además no fue un round que nosotros hicimos Ahí me dijeron Me, topo, para sacarte el aire Para que hable con Ali Yo salí normal Como humilde que soy El líder es muy bocón No, ningún bocón no No, ningún bocón no Yo le gané la vaina normal Como tiene que ganar Y yo nunca me quedé callado Él me dijo Me está amenazando No, cógelo como una notificación No, 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 nunca jamás Nadame duro dándome a mí el alfa Después de punga a ti No, tú quieras recotarte de ahí Como tú siempre eres No te dejo el goles ajena Vas a seguir ¿Qué dios el goles ajena? Como ustedes lo pueden ver Como ustedes lo venden lentes Que ustedes lo ven El internet completo dijo Que usted ahí se volvió una mona Pero tú sabes que aquí hay dos cojones Para enfrentar a quien sea donde sea Menos Ali Vamos a complacerse Entonces, ¿algo quieres tú Con ese gordo fofo? Nada Y en esta vaina Nada Se lo comió a mi líder Yo esperaba la misma energía y fuerza Cuando tú le montas pila uno Eso es lo que tú quieres Busca la bajación Volviste a reiterar Yo no Porque tú no debiste aceptar la llamada ¿Por qué no me llaman a mí? Porque tú quieres Porque no la voy a aceptar la llamada Siempre pierde el que llama En un pleito pierde el que llama Te doy un ejemplo Yo no llamé A mí me llamaron Es por eso El que tenga el teléfono pierde Sí, pero que eso no importa Eso fue algo No debió aceptar la llamada Eso no importa, hermano Es que no estamos No debió entrar en esa trampa Eso ¿Qué trampa? El diablo Yo no soy Yo no soy topo point Y sé como yo me he preso Donde sea Yo no andaba en la calle Era que tuve que meter Me sentó el video En la jipeta Pero no sabes de dónde Y no puedo Es que no Es que el molusco Se merece Esa gente está abatido Somos apoyos urbanos Como yo dije en la vaina Yo vendí una exclusiva De una vaina y mi ¿Tú entiendes? Me están pagando Y también Luego es el paso Coño, y que es Tranquilo Yo quiero que usted sea La misma persona No, déjate de esa vaina Mierda pa' ti el alfa Que le echaron un Nos pasaron vergüenza En el vaina Mira Con alguien no es así Para que lo sepa Para que lo sepa Su maldita madre Pa' ti también ¿Cómo tú me estás dando Disparate a mí? Me va a sacar de vaina A mí no me mencione gente Aquí No tiene que ver nada Con nada Me va a ir el de peluñe Coño Me va a ir el de peluñe Me va a ir el de peluñe ahora Coño Me va a ir el de peluñe ahora Pensándome Sin a su madre Coño Que no tiene nada que ver En esta vaina Yo voy a hablar Coño Me va a ir el maldita vaina Del diablo a mí Su maldita madre Pa' el alfa Y hagan lo que ustedes quieran ¿Cómo me estás dando A mí? Coño Ya me hicieron que ya Coño Un platillo roto ya Pero claro Mencionándome gente a mí Pa' buscar una excusa Pa' defender Tu maldita Artista del diablo Que tienen que morirse Los dos Coño No, no Todavía no ¿Qué es lo que tú me estás dando A mí disparate Me va a buscar mi excusa Tú sabes Yo tengo cuatro timbales Yo enfrento a quien sea Donde sea No hay uno en esta cabina Más guapo como yo Que yo enfrento a quien sea ¿Cómo tú me estás dando Disparate coño? Dice que buscándome Dice una excusa Dice una vaina Coño A mí Dejantele potas A desgraciado Poniéndolo más pegado Porque a ti te gusta Quiere buscar una excusa Pa' defender al alfa Por defender al alfa Tú tiras este programa Por el suelo Coño Coño Pa' que lo sepa Coño Yo te reúnes con todos mis enemigos Y yo no te digo nada ¿Con cuál enemigo yo me reúno? Con todo Mi compadre vive de vos Es compadre mío Es socios míos ¿Con cuál enemigo entonces? Ya dale ¿Con cuál enemigo? ¿Cómo estás hablando de disparate coño? Me va a pagar el platillo Me viene a mí como hace Me queda mal a mí aquí Dice que te lo otro Pa' vender esa vaina Porque eso es lo que tú quieres Que uno dice que quiere mal Demás que quiere bien aquí En tu plataforma ¿Está bloco? Yo voy donde que sea Yo voy a ir frente a que sea Donde sea Yo tengo los testículos Pa' discutir lo que sea Me dijeron Vamos a hacer una vaina Vamos a hacer la normal Yo estaba en la calle Yo soy humilde Yo no soy como tú Yo soy humilde No hay un topopone aquí En Santo Domingo como yo Una gente más humilde como yo Creo que me está hablando de disparate Dice que es la alfa del diablo Tú me estás hablando a mí Ya me tienen quillao Coño Pásame el celular Yo sabía que quería venir con ese Pa' dejarme el comentario El maldito alfa Pa' hacer tu fracaso Pa' que el alfa quede bien Dice que con el mío Que el alfa Pásame el celular Yo soy